Ahora sí que sí, oficialmente estamos de vuelta, chicos, disculpad los problemas, cosas del directo, los equipos están ya calientes, muchas horas de streaming, cositas que pasan. Bueno, espero que hayan disfrutado de las charlas de 3DSAT, que eso sí ha salido perfecto, porque estoy yo muy pendiente a los comentarios y demás. Bueno, uno de los platos fuertes del contenido de esta serie, como dije, tenía muchísimas ganas de tener en el canal por primera vez, a nada más y nada menos que Guille de Ayúdame3D. ¿Qué tal estás, Guille? Bueno, esto para mí de verdad que es una auténtica locura, porque sí que es verdad que he seguido todos tus pasos, entrevistas con César, entrevistas en redes sociales y por fin te tengo por primera vez en el canal. Un gusto mío, tío. Bueno, antes de nada, ¿qué tal estás viviendo la party? No sé si es tu primera party, no sé si es la primera vez que pones stand, cuéntame un poquito. Pues yo empecé la party en 2018 en Burgos por el movimiento ChemoVox, que como iniciamos junto con más tuiteros este proyecto, pues me invitaron a hacer el reto solidario en ese momento, hicimos una charla solidaria y se hizo un reto de crear la ChemoVox en este caso. Entonces ahí fue cuando conocí este mundo de que había más gente como yo con impresora 3D. Yo realmente estaba como muy solo, me sentía como muy de, oye, pues no conozco a nadie a mi alrededor que haga esto. Y fue llegar a Burgos y decir, ahí va, aquí está mi gente, ¿no? Y fue muy bonito y al año siguiente, evidentemente, repetí, siempre aquí en las mesas de usuarios, pero este año ha sido la primera vez que hemos hecho un stand, teníamos ganas de hacerlo en 2020, pero como, bueno, se fue aplazando todo, pues al final lo hemos tenido y tenemos un stand maravilloso en el cual hemos hecho muchos retos que la verdad es que ha sido una acogida brutal. La verdad que eso que tú decías, esa sensación yo también la he vivido y esa sensación cuando, exactamente, es que tú lo has dicho, cuando conoces a gente que le gusta lo mismo que tú y esa conexión de tú a tú. O sea, no conoces a la persona que tiene enfrente, pero dices, este tío me va a caer bien nada más que porque hace lo que yo. Es una cosa ahí mística, ¿no? Bueno, una de las cosas más importantes que ha tenido una de las bazas grandes que ha tenido este año en la 3D Printer Party es que son los usuarios los que han podido en este caso ayudar, ya sabes que siempre hay algún tipo de reto solidario ligado a este tipo de ferias y de convenciones y en este caso el plato grande ha sido imprimir helpies pequeñitos para ayudar a Ucrania, ¿no? Cuéntame el trasfondo de esto y háblame de datos porque me han dicho por ahí que lo habéis reventado, macho. Pues sí, a ver, para quien no lo sepa a lo mejor Ayúdame 3D lo que hacemos es fabricar brazos para gente que ha sufrido alguna amputación, personas con discapacidad, colectivos vulnerables, sobre todo nos centramos en brazos pero hacemos cualquier cosa que se pueda hacer con impresión 3D que ayude a un colectivo vulnerable. Hicimos las pantallas en su día, hacemos HMOBOX sin parar y ahora pues eso, hacemos innovación en la tecnología de brazos para cualquier persona que necesite algo que no existe. Entonces creamos dispositivos de cero para gente que, pues eso, que a lo mejor solo existe una persona en el mundo, pues vamos a estar nosotros para crearle algo que le ayude. Entonces gracias a esto pues intentamos divulgar el valor social de la tecnología en colegios, en empresas, en fundaciones y una de las cosas que hacemos es hacer mercadillos solidarios o venta de impacto social. ¿Y qué pasa? Que tenemos a Helpy, que es nuestra mascota, que tiene un brazo robótico, que es un chaval que le gusta la impresión 3D, o sea, tiene una historia detrás, es un muñequito muy gracioso y muy feliz, el cual pues con él vendemos estos muñecos y divulgamos el valor social de la tecnología con ellos. ¿Qué podíamos hacer en la party? Pues dijimos, oye, no vamos a pedir unas papeletas ni dinero a la gente, sino vamos a hacer que nos puedan ayudar con lo que más les gusta, que es un imprimir en 3D. Entonces nuestro Helpy es un muñequito que se hace en menos de una hora, que es articulado, que es muy majo y pues eso, pues cualquier persona con impresora 3D en la party ha podido fabricar estos muñecos, ha venido gente que nos ha traído uno y ha venido gente que nos ha traído 200. Entonces, después de 48 horas, nos encontramos con más de 4.000 Helpy en sacos, en cajas, y yo tenía una furgoneta y ahora necesito dos. Lo voy a decir aquí, que he visto yo fuera cámara, y lo hablaba con tus compañeras, claro, ellos se han traído para llevar los Helpy como cajas de la ropa, que claro, que eso en origen viene plegado, que es como un disco, como las típicas quechua, claro, se ha llenado de Helpy, lo que antes era plano, ahora es así, y le he dicho, ¿cómo vas a llevar eso de vuelta? O sea, vas a tener que dar dos viajes. Pues sí, seguramente dos viajes, pero bueno, afortunadamente vivo aquí cerquita, así que iremos y volveremos. Oye, me genera mucha curiosidad, y creo que esto no se ha hablado mucho, por lo menos no lo escuché mucho yo en entrevistas tuyas, la historia que hay detrás de Helpy, porque es muñeco que es un diseño muy sencillo, digamos muy friendly a la hora de imprimirlo, entiendo que está muy pensado no solo por el mensaje que transmite, sino por hacerlo fácil de imprimir. Cuéntame un poco qué hay detrás, quién fue el creador, fuiste tú, te ayudaron. Pues yo vengo del mundo del juguete, salí de la carrera y estuve dos años y medio diseñando juguetes, he estado por un montón de ferias del juguete a nivel mundial, las ferias de Hong Kong, de China, de Alemania, y es algo que me fascina desde que soy pequeño, los juguetes, y fue un sueño para mí salir de la carrera y diseñar juguetes, ¿no? Y evidentemente la impresión 3D tenía un punto muy importante ahí, para el prototipado, para el desarrollo de productos, ¿no? De drones, robots, muñecos, sobre todo lo que hacía. Y entonces, bueno, cuando dejé el trabajo para dedicarme a Ayúdame 3D 100%, dije, no puedo dejar de hacer juguetes, necesito algo, ¿no? Teníamos en las primeras parties, que a lo mejor gente de aquí se acuerda, unos llaveritos que seguimos teniendo, que son unas manos articuladas. Entonces, yo empecé a investigar sobre ese tipo de impresión a partir de estos dinosaurios flexibles, de estos pulpos flexibles que hemos visto por aquí también, y dije, oye, pues a lo mejor las 3Ds en el futuro pueden ser así, ¿no? Pueden imprimirse de una y que ellas sean articuladas. Entonces empecé haciendo llaveros, empecé haciendo esas ideas pequeñitas articuladas. Y luego me di cuenta de eso, que teníamos que crear un personaje que transmitiese los valores sociales, pero que fuese amigable, ¿no? Que fuese así friendly, y dije, bueno, pues vamos a crear algo, vamos a crear un muñeco, una mascotita. Y entonces nació Helpie, lo hice pues poco a poco en mi casa, creo que fue un poquito antes de la pandemia, y efectivamente quería que fuese una sola impresión, que fuese articulado, que tuviese un brazo robótico, evidentemente, y bueno, pues poco a poco fue saliendo. Al principio no tenía orejas, ahora tiene orejas. Al principio el brazo robótico no se notaba que era muy robótico, le metí mucha más parametrización. Entonces, pues poco a poco salió un muñeco que ha sido desconocido durante muchos meses, pero de repente se está transformando en un producto que la verdad es que es muy llamativo y cada vez conoce más gente. Exactamente, y la verdad que está muy ligado a vuestra marca, a vuestra ONG. O sea, no necesitan ya leer Ayúdame 3D para saber y reconocer que esa figurita, digamos, es vuestra. Además, perdona que te diga, hicimos un cuento. En la pandemia hicimos estas máscaras, como cualquier persona con impresora 3D, hicimos máscaras sin parar para hospitales y entre centros de salud. Epis. Y dijimos después, bueno, pues vamos a transmitir estos valores sociales a los peques haciendo un cuento, un cuento solidario. Entonces, Helpy tiene un buen cuento, se llama Helpy Aventura de Ayudar, que bueno, pues que cuenta esa historia, ¿no? Que como Helpy desde su casa hacía muñequitos y hacía avioncitos con su inversora, pero de repente se dio cuenta de que podía ayudar con su máquina mágica y que empezó a fabricar estos Epis para gente del Mercadona, para gente del hospital y para gente que lo necesitaba. La verdad que yo, lo poco que te conozco, digamos, en lo personal, pero sí que es verdad que he visto mucho contenido tuyo, al final acabas conociendo un poco a la persona, se te nota que dentro de ti tienes un germen que es de ayudar. Eso está clarísimo, porque si no, no saldrían las cosas lo bien que te sale, ¿no? Pero sí me gustaría remontarnos años atrás y no sé en tu camino, que se te cruzó, no sé si estaba primero la impresión 3D y un día te vino la semilla de ayudar y eso convergió ahí en una cosa o al revés, o tú ya ayudabas pero quisiste darle una vuelta de tuerca y dijiste, ¿es como ayudo de forma distinta? Pues mira, más que tener ese germen de ayudar, tengo el germen de la responsabilidad, es decir, si tengo una tecnología, si tengo un conocimiento, tengo que darlo al servicio, ¿no? Es decir, si yo, pues por ejemplo, sé hacer muñecos, sé hacer helpis, sé hacer cualquier cosa con impresión 3D y de repente me doy cuenta que puedo con esa tecnología, con ese hobby, ayudar a alguien que le faltan unos dedos, una mano, ¿cómo voy a pararme ahí? O sea, realmente era como una responsabilidad de decir, bueno, tengo una máquina que hace brazos en mi habitación, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? ¿y cómo voy a, si me están pidiendo brazos, ¿cómo no voy a seguir? Y un remordimiento, ¿no? Que no te deja dormir, de decir, te cuento eso parado y podría estar... Y efectivamente, entonces, darte cuenta de que además es una satisfacción increíble cuando te das cuenta de que efectivamente estos brazos sirven para mejorar el día a día, pero no solo para el día a día, sino para conseguir trabajos mejores, en el caso de niños y niñas poder ir al colegio en muchos países, poder comer solos, poder vestirse, poder ducharse, que sus familiares también no tengan que estar tan dependientes y que puedan conseguir trabajos a tiempo completo, o sea, tener esa independencia y esa dignidad a la persona que tienen derecho a ello, ¿no? Y oye, entiendo que las prótesis que distribuís ahora no son aquellas prótesis con las que empezaste, y es decir, entiendo que vosotros también habéis con la experiencia mejorado esos diseños y a día de hoy, ¿cuál es, digamos, entre comillas, la gama de prótesis que tenéis? Y te quiero preguntar porque no lo sé, ¿tenéis algún tipo ya de mecanismo, que no sea solo la prótesis, que haga cierto, yo que sé, movimiento de pinza, de algo, ¿no? Pues mira, yo de hecho partí de Enable the Future, que es una fundación americana, la cual tenía los dispositivos para gente sin dedos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues con este viaje a Kenia que hice en 2017, me pidieron brazos para gente sin codo y de eso no existía nada. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, pues vamos a crear algo nuevo que ayude a estas personas. Entonces a partir de ahí fui valorando nuevos diseños. Pasaron varios años y ya tenemos nuestros propios diseños, los cuales hemos incorporado, por ejemplo, unos mecanismos más ligeros, uñas y nudillos, que le dan naturalidad y psicológicamente también es muy importante para la persona tener este tipo de naturalidad y humanismo en sus dispositivos para que no tengan vergüenza a salir a la calle con ello. Y además, pues la gama que tenemos, digamos, es para gente sin dedos, para gente sin muñeca y para gente sin codo, en este caso, que sería la innovación de las tres de sí, que son el nombre de los brazos. Y todos tienen mecanismo, todos abren y cierran la mano. Todos, gracias a la articulación que tiene la persona natural, generan un movimiento de abrir y cerrar que le permite mejorar su día a día. Y ahora mismo, pues lo que estamos es muy metidos en el I más D. Todo el dinero que entra, toda la financiación y todos los recursos que van llegando a Ayudame 3D, los volcamos al 100% en el I más D para crear nuevos dispositivos para gente que, bueno, pues que a lo mejor estos tres casos no son específicos y tenemos que diseñar algo nuevo desde cero, pues ahí va todo para poder ayudar. Eso que comenta, me interesa mucho porque la verdad que a veces, yo qué sé, parece que estas cosas son un poco temas tabú. Me refiero al tema de las amputaciones, de este tipo de minupalías que a veces da como cosa hablar, no sé por qué. Y yo te quería preguntar, entiendo que no todas las amputaciones son iguales de difíciles, o sea, quiero decirte, ya no digo a la hora de en premio, evidentemente, sino cuáles son para la persona el peor tipo de amputación. Entiendo que cuanto más arriba peor, ¿no? Eso es. Claro, porque se adaptará menos la prótesis, ¿verdad? Claro, yo evidentemente en 2017 me vi en un momento que dije, ¿por qué no existe nada por encima del hombro? Perdón, por encima del codo. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Y pues ahí me di cuenta de que existía muy poca facilidad de la persona para generar ese movimiento prensil, Para poder generar una ayuda real que pudiese ayudar a la persona. Pero poco a poco pues fui creando algo que realmente está ayudando a gente. Y evidentemente, pues eso es. Cada vez que tienes menos puedes generar este movimiento más difícil. Ahora mismo, por ejemplo, los dispositivos míoeléctricos que ya con electrónica digamos, estamos creando es para gente que no tiene nada de hombro que sería con impulsos de los músculos, con movimientos de articulaciones que no se usan mucho para generar un movimiento prensil, un movimiento de giro de muñeca y así pues facilitarles el día a día. Lo que pasa es que eso sigue un poco en I más D como digo, para que al final son más pesados, tienes que tener más técnica y van a ser muchísimo más personalizados. Entiendo que tú también por lo que hablamos has aprendido poco a poco a mejorar esto pero me gustaría saber tú en los inicios te asesoraste de alguien que entendiese un poco más de anatomía porque entiendo que la anatomía no es precisamente la asignatura más fácil del mundo y tú también habrás aprendido cómo funciona un músculo ya ser un experto en... Yo he tenido que estudiar mucho sobre todo informarme muchísimo siempre tener esa responsabilidad y ética de no hacer más allá de lo que sé y además juntarme de un equipo que sabe más que sabe lo que yo no sé hacer ingenieros biomédicos ingenieras biomédicas de hecho todo mi equipo son mujeres ahora mismo biólogas desarrolladores de producto todo un equipo que realmente cree en el proyecto busca soluciones prácticas y óptimas para la gente que lo necesita y eso es muy importante también juntarte de un equipo profesional que sepa más que podamos alcanzar más personas y ojalá en el futuro con más recursos podamos hacer piernas podamos hacer desarrollos más tecnológicos o más intrusivos o sea realmente el fin es lo que podamos llegar me gusta mucho esa actitud tuya hay que saber hasta dónde llego yo muchas veces nos puede la ambición y por querer ponerte la etiqueta o la medalla esto lo he hecho yo todo renunciamos a profesionales de los cuales podríamos aprender y mejorar nuestro producto o sea que me parece que es una parte muy importante en el diseño de algo tan anatómico como lo que tú haces otra cosa que me interesa mucho saber es entiendo que las prótesis tienen una curva de aprendizaje o sea la persona que se le entrega por primera vez una prótesis no sabe usarla y eso como la enseñáis vosotros aprende instintivamente ¿cómo va eso? pues os invito a ver nuestro Instagram Ayudame3D porque ahí enseñamos todos los vídeos de la gente que recibe los dispositivos y la mayoría de los vídeos son del mismo día que abren la caja y eso es muy bonito sobre todo porque les damos esa facilidad de que realmente es un dispositivo nada invasivo es como ponerte unas zapatillas con velcro simplemente te lo colocas y simplemente doblando el hombro doblando el codo ya generas ese movimiento hay muchas personas que tienen un poco de menos fuerza y les cuesta un poquito más al final nosotros tenemos un soporte 24 horas de oye si prueba este día 10 minutos pero al día siguiente media hora puede al siguiente una hora o sea realmente es eso tener ese seguimiento también a largo plazo muy importante no darte el brazo e irme sino vamos a ver continuadamente qué tal y cómo puedes mejorar en tu día a día sobre todo porque cada persona tiene su día a día diferente y a lo mejor una persona que tú estás obsesionado con que al final vaya en bici a lo mejor no lo necesita necesita coger las bolsas del mercado estoy diciendo demasiado del supermercado pero me interesa muchísimo porque este mundo para mí es superfano total por eso que cada persona tiene sus necesidades entonces una persona quiere pasear al perro de hecho tenemos un caso ahora muy bueno de una innovación que no existía que era crear un brazo que agarrase el arnés de un perro guía de una persona que había perdido la vista y sus dos brazos eso doble tirabuzón me refiero para darle vuelta tuvimos que volver al principio volver a 2017 y decir cómo hacemos para que en vez de doblar para dentro y cierre salga para afuera y cierre aquí entonces le dimos totalmente la vuelta al diseño generamos el movimiento a partir de la parte de atrás y ahora pues tenemos un diseño nuevo que es simplemente cuando abre tiras para adelante cierra entonces eso puede generar este agarre del perro guía también con unos imanes que puede agarrar sin problema el arnés y bueno pues eso es ir viendo cómo podemos ayudar en cada momento específico luego me interesa eso que dices entiendo que hay que hacer un pequeño seguimiento no es solo como tú dices darle la protesía a la persona y ya está vosotros tenéis allí ya por así decirlo personal formado para si por ejemplo viene una persona y dice oye pues tal mecanismo se ha roto o se ha desenganchado o algo así para que le den respuesta inmediata si nos gustaría tener cada vez más ahora mismo estamos en 55 países entre ellos España es decir todo lo que podemos hacer en España lo hacemos nosotros evidentemente pero es muy complicado llegar a Kenia llegar a Tanzania llegar a Perú llegar a muchos países que están lejos de nosotros entonces lo que intentamos cada vez más es tener entidades sociales o instituciones que colaboran con nosotros nosotros les formamos en la toma de medidas en la captura de fotos y vídeos para saber nosotros qué dispositivo hacerle y cuando recibís los brazos les enseñamos cómo colocarlos cómo repararlos si necesitan alguna cosa y cómo a largo plazo mantener ese seguimiento y nosotros facilitar que nos faciliten a nosotros pues oye pues Pepito se le ha salto una goma pues oye pues colócasela así y así entonces bueno pues hacemos ese seguimiento y nos ayudamos eso de instituciones y de entidades que quieren ayudar y bueno este tipo de países así un poco menos desarrollado y demás porque la mayoría como tú dices van a África países de ese tipo ellos luego tú le has explicado evidentemente a ellos lo que les interesa es la prótesis porque le está dando la vida pero ellos entienden la tecnología tú les cuentas la tecnología de oye esto se ha hecho con una máquina en mi casa alguna vez le has enseñado un vídeo de decir no esto te ha hecho con una máquina cuál es su porque yo entiendo porque yo entiendo que eso me explota la cabeza a mí que estoy acostumbrado a estas máquinas ellos fliparán ¿no? Sí a ver todo el mundo todo el mundo conoce la impresión 3D afortunadamente desde ahora o sea realmente a lo mejor personas mayores que te has que explicarle un poco más pero bueno para ellos al final les da igual de dónde sale su brazo realmente tiene un brazo nuevo entonces eso eso es lo bonito y lo importante ahora mismo lo que de hecho queremos hacer es en estos países de renta baja que no existe a lo mejor el acceso a esta tecnología por ejemplo pero incluso lo hacemos en ciudades y localidades de España también en colegios es aportar estas impresoras 3D es decir en vez de llevar brazos llevemos impresoras para empoderar esos territorios para que ellos mismos estudiantes de la zona puedan crear dispositivos de ayuda para gente local es decir gente local ayudando a gente local que estas personas estudiantes que aprendan impresión y diseño 3D en el futuro tengan unos currículums maravillosos en comparación con los de su alrededor y tengan unos trabajos estupendos que generen riqueza en su pueblo en su ciudad y así pues ir empoderando pues estas ciudades que pues como digo la tecnología tiene que llegar a cualquier sitio yo imprimo en 3D y yo creo estos brazos gracias a que alguien subió un vídeo a Youtube gracias a haber indagado y haber visto esa tecnología y esa innovación y es gracias a la gente y a la democratización tecnológica me da cuenta con lo que estás diciendo ahora mismo es que este tipo de prótesis tiene una vida muy larga en el sentido de que su función no acaba solo cuando suple la carencia del que recibe la prótesis sino como tú bien dices hace que una persona se haya tenido que formar de allí para ayudar al otro como tú dices esa persona la va a contratar una empresa buena de ese país al final oye con una prótesis no solo ayuda a una persona ayuda a 7 a lo mejor eso es al final los KPIs que tenemos nosotros en cuanto a esto son largoplacistas es decir tú das un brazo coges una botella bebes agua vives eres más independiente al mes siguiente consigues un trabajo mejor al mes siguiente tu madre ya puede conseguir otro 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 trabajo o sea es decir esto genera una riqueza más allá de la persona que recibe el brazo efectivamente una locura bueno esto que te voy a contar me lo ha dicho un seguidor en concreto creo que ha sido L3D Printer hay que decir quien ha sido me ha dicho oye si puede hablar con Guille pregúntale porque creo que he visto que tiene paneles solares paneles solares para hacer funcionar sus máquinas dice pero no me he enterado muy bien ¿podrías preguntárselo? pues me llama la atención eso la verdad te tiene fichado pues que sepa eso es una locura la verdad pues sí perdón que no me me cuesta mucho concentrarme muchas veces lo estaría escuchando muy bien pero nosotros tenemos creo que César pegando pegando a voz esto parece un mercado de abastos aquí que están vendiendo atún pero bueno no te preocupes con calma no te preocupes al final es lo que tienen los ingenieros que tengo muchas cosas en la cabeza ahora mismo los paneles solares me parece estupendo que lo sepa alguien bueno pues en Kenia en el orfanato Bamba que hicimos en Kenia llevamos impresoras 3D y están bueno su power supply son placas solares entonces al final pues incluso también se están generando estos brazos gracias a energías renovables y bueno pues es un punto más a favor de los objetivos de desarrollo sostenible y de y de y de que bueno pues que al final sea todo más verde ya que estamos utilizando plástico por ejemplo pues oye vamos a contrarrestarlo de otra forma ahora mismo por ejemplo también estamos utilizando plástico recuperado de diferentes empresas que incluso tenemos por aquí que están utilizando pues lo que les sobra pues lo vuelven a meter en las máquinas para crear otros nuevos nuevos plásticos entonces bueno pues siempre intentamos estar muy concienciado con eso y bueno pues cada vez lo haremos más de hecho o sea cada vez que tenemos la oportunidad de generar energía renovable con las impresoras lo intentaremos hacer es un proyecto que casa muy bien una cosa con la otra lo que me gusta muchísimo y es que tú también has creado una comunidad dentro de la comunidad 3D que te apoya absolutamente o sea de igual la marca la empresa que sea el maker sea de donde sea todo el mundo conoce a este hombre y todo el mundo lo que hay que ayudar ayuda si es de gente que ha comprado un filamento que sacaste que era que también y buena parte del beneficio para ayuda cuando has dicho lo del helpy la gente pues ya sabéis cuatro mil de estos oye entiendo que tú te sientas arropado por la comunidad maker o que es una maravilla de verdad es que el jueves yo venía aquí con unos pómulos doloridos y emocionado sobre todo que todo el mundo conozca helpy que todo el mundo sepa lo que significa ha sido maravilloso nosotros efectivamente eso intentamos siempre generar formas de ayudar a personas que no tienen tanto tiempo o tanto esfuerzo para hacerlo entonces pues hacemos pequeños proyectos como por ejemplo esto pues una persona a lo mejor no tiene todo el tiempo del mundo para hacer un brazo pues oye haz 20 helpies y ya vas a ayudar a la contribución de llegar a crear un brazo en navidad por ejemplo hicimos un proyecto con adopte un abuelo que es una empresa muy bonita la verdad una empresa social en la cual fabricábamos con gente con impresoras 3D que seguramente haya muchos y muchas aquí haciendo regalos para gente de residencias para personas mayores en residencias para regalarles algo un jarroncito un portagafas unos gemelos para la camisa ya sé lo que dice entonces generar esos proyectos al final genera pues esa idea que tenemos de que ayudar es muy fácil de que la tecnología pues lo que te gusta no hace falta que sea tecnología pero lo que te gusta pues utiliza un porcentaje para buscar una solución a un problema y lo que dices también tenemos una bobina con Sakata que es solidaria la vendemos en nuestra web bueno nuestra web enlaza a Sakata y ahora mismo en el stand de aquí de la parte y la tenemos también y bueno pues eso muchas empresas que también quieren colaborar con su granito de arena pues siempre estamos dispuestos a hacerlo y bueno pregunta obligada ¿no? planes, futuro, dirección yo soy una persona con ambiciones supongo que querrá llegar a no sé a más países o a más conflictos que por desgracia cada día hay más y en activo cuéntame ¿no? ¿qué dirección va a tomar Ayudame3D? bueno pues ahora mismo es que Ayudame3D es un ecosistema muy grande por un lado pues tenemos las actividades que hacemos en colegios los programas educativos que tenemos en colegios para concienciar a los chavales y la inversión lo transformamos en ayudas entonces nos encantaría llegar a más coles en España en cualquier parte de España y ojalá a nivel internacional en el futuro ¿no? luego pues generamos también programas con empresas voluntarios corporativos que ojalá en el futuro lo hagamos más ahora mismo estamos también muy metidos en el tema de trofeos y premios solidarios para empresas con el cual las empresas pues tienen esta parte de responsabilidad social corporativa y transformamos todo en ayudas pero sobre todo a nivel social pues lo que nos encantaría es llegar a países pero acompañados de entidades locales es decir generar estas alianzas que a nosotros no tengamos que ir de cero y buscar ¿no? sino oye pues una entidad en el terreno que sepa dónde buscar gente que no necesita y que nos pase esa información y ojalá tener esta red y estos hubs de innovación en todos los países para recibir estas solicitudes el concepto ese es el objetivo esa es la idea de que de que la gente que le falta un brazo o que necesita algún tipo de innovación a nivel discapacidad sepa que puede ser ayudada que no haya una persona en el mundo que no sepa que metiéndote en ayudameterse.org puede recibir un brazo gratis tenemos que ser llegar a más gente para que nos conozcan y así pues poder ayudar justo eso te voy a decir ahora voy a leer unos cuantos comentarios bueno es que estoy mirando mucho el móvil dice por ejemplo que gran proyecto yo como terapeuta ocupacional me dedico a las ayudas técnicas y órtesis impresión 3D gente por aquí diciendo vaya coco gracias por el directo 4000 helpies madre mía brutal en fin dice era un ídolo como se diría un héroe sin capa un ejemplo a seguir en fin la gente tiene muchísimo cariño y lo veo bastante lógico tú ya lo has dicho muy bien pero bueno la gente que quiera ayudar activamente Ayúdame 3D todo lo derivamos a la página web o hay otras vías redes sociales bueno yo os invito a seguirnos por Instagram que al final ahí es donde subimos todos los vídeos y todos los vídeos todos los resultados todo todo o sea realmente todo y nuestro día a día incluso nuestra oficina oye pues hemos hecho esto vamos a estar estamos agobiados o sea realmente vais a ver que somos personas normales que trabajamos en nuestro día a día y luego en la página web pero también en Instagram lo diremos tenemos todas las formas de colaborar con tu impresora 3D siendo socios de 3 euros al mes comprando un helpie donando dinero colaborando hablando en el cole de tus chavales que podemos hacer programas educativos allí o sea todas las formas de colaborar es transmitir la tecnología social y lo que hacemos en todo el mundo pues me ha quedado claro una cosa el que no quiera o sea el que quiere ayudar el que no quiere ayudar es porque no quiere me gusta también que le brinden la posibilidad a la gente de poder aportar su granito de arena de arena no solo de forma digamos económica porque sí que es verdad que tenemos poco el prejuicio de que al final una ONG es donar dinero pues no chicos se puede ayudar de muchísimas formas a veces incluso mejor que el dinero o incluso compartiendo pues vuestros tweets o Instagram o redes sociales como tú bien dices para esparcir un poco más el concepto Ayúdame 3D yo solo me quedo a despedirte me faltaba conocerte en persona y tío me has ganado completamente déjame que te lo diga dejaré sus redes sociales aunque ya la está poniendo por aquí mi moderador aquí en el chat y bueno unas últimas palabras para la gente de la party que estará por aquí viéndonos que hay unos cuantos pues nada pues que estoy agradecidísimo que me encanta haber sido tan arropado y todo es que ha sido maravilloso entonces solo tengo gratitud y que ojalá pues cada vez que vengamos pues cada vez más estemos en este ecosistema y que cada vez más personas se vengan a la party que es un evento maravilloso y antes de despedir quiero decir que también mi Instagram personal hago cosas muy grandes en Impresión 3D o sea yo también me divierto tengo ahí unos Pokémon brutales con la impresora infinita que me pongo a imprimir sin parar o sea que bueno que también aparte de hacer cosas que es mi trabajo y que es mi hobby a la vez y que es mi pasión pues también me entretengo mucho así que también os invito a seguirme por las redes personales para ver todas esas cosas que hago también con Impresión 3D o sea friqueo 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 vais a tener friqueo y ayuda ¿qué más podéis pedir? ayuda pues muchas gracias Guille te dejo disfrutando de la party ahorra voz que estás como yo ya y además con la alergia pero bueno pues nada ya puedes salir si quieres no pasa nada si te cruzas siéntete libre y bueno chicos nos vemos